A la espera de los resultados que arrojen las muestras enviadas al laboratorio para corroborar si se trata de un caso de coronavirus se encuentran las entidades de salud de la ciudad. Esto ante la llegada de un barranqueño que se encontraba en España y ayer habría ingresado de manera voluntaria al centro asistencial para descartar la enfermedad. El paciente viene de un país donde el virus está circulando y llegó al hospital, fue informado por parte de la Secretaría de Salud local, la distrital, que tenían ese tipo de pacientes, entonces nos los enviaron a nosotros como somos el único hospital público del área. Una vez el paciente llega a la institución nosotros hacemos el proceso de aislamiento. Funcionarios que estuvieron en contacto directo con él utilizaron guantes, las batas, los tapabocas N95. Según lo dicho por el cuerpo médico del Hospital Regional del Magdalena Medios, de una vez se tuvo conocimiento de un caso probable de coronavirus, se tomaron todos los protocolos para atender esta clase de casos. Se le hace la historia clínica, se llenan las fichas epidemiológicas, se toman las muestras y se envían a través de la Secretaría Distrital a la ciudad de Bucaramanga, donde se le hará el respectivo estudio. Allá se confirmará la presencia del virus o se descartará que el paciente tenga el COVID-19. Bueno, estos pacientes tienen su tiempo de espera, hay que esperar el reporte de la respuesta del Ministerio de la Protección Social y de la Secretaría Departamental de Salud, confirmando o negando el evento. Si el efecto es positivo, estos pacientes tienen un tiempo de espera a ver si presentan algún tipo de manifestaciones clínicas que puedan indicar que pudieron, que pueden estar contrajeron el virus. Indicó que es importante no generar alarmas y tener en cuenta cada una de las medidas de salubridad.